El sol nos avisa que llegó la mañana El sol nos avisa que llegó la mañana Y a todos los saludo, hola buenos días Y a todos los saludo, hola buenos días ¿Qué tal si seguimos? Ya llegó el mediodía ¿Qué tal si seguimos? Ya llegó el mediodía Hola buenas tardes, me alegra saludarles Hola buenas tardes, me alegra saludarles Ya llegó el momento de dar la despedida Ya llegó el momento de dar la despedida A todos buenas noches, ya viene el otro día A todos buenas noches, ya viene el otro día El sol nos avisa que llegó la mañana El sol nos avisa que llegó la mañana Que a todos los saludo, hola buenos días Que a todos los saludo, hola buenos días ¿Qué tal si seguimos? Ya llegó el mediodía ¿Qué tal si seguimos? Ya llegó el mediodía Hola buenas tardes, me alegra saludarles Hola buenas tardes, me alegra saludarles Ya llegó el mediodía Ya llegó el mediodía, me alegra saludarles 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 Gracias por ver el video